Hoy Elon Musk se ha vuelto viral en su propia plataforma y en otras una vez más. Esta vez por provocar una pelea nada menos que con Apple. Ahora Musk dice que Apple ha suspendido la mayor parte de su publicidad en Twitter, y le pregunta a la compañía si odia la libertad de expresión en Estados Unidos. Incluso le preguntó directamente al director ejecutivo de Apple, ¿qué está pasando Tim Cook? También acusó a la empresa de amenazar con eliminar la plataforma de su App Store. Sin embargo, no dijo por qué, y ahora todo gira en torno a que muchas compañías han dejado de invertir en Twitter, por dudas sobre los planes de moderación de contenido de Elon Musk. De hecho, el sitio Media Matters informó la semana pasada que la mitad de los anunciantes principales de Twitter habían retirado su publicidad por preocupaciones sobre el futuro de la plataforma, como Ford y Jeep. Mientras, Musk ha culpado a activistas por presionar a los anunciantes, y dijo que Twitter ya está viendo una caída de ingresos masiva. En el pasado dijo que quiere ganar dinero con Twitter convirtiéndola en un servicio de suscripción pago, y relanzará los servicios verificados pagos este viernes. Pero por ahora, la gran mayoría de los ingresos de Twitter aún provienen de la publicidad. Sigamos hablando de esto con Kurt Wagner, nuestro reportero experto en redes sociales. Kurt, hay mucho por analizar aquí. Dinos, ¿qué pasaría si Apple sacara Twitter de la App Store? Sí, esa sería una movida bastante dramática, ¿verdad? Ya que significaría que Twitter permite que haya contenido terrible en la plataforma constantemente, cuando, en general, Apple toma esta medida frente a violaciones monumentales. Si esto se materializara, sería un gran golpe para Twitter. La App Store es quizás la forma principal, o una de las formas principales, en que la mayoría de los usuarios obtienen la aplicación y actualizaciones de la misma. Creo que la aplicación aún funcionaría en mi iPhone, pero para poder obtener una versión actualizada, quizás deba encontrar una manera de descargar la aplicación desde la web. Esto es algo que molestará con el tiempo, y hará que mucha gente deje de usar Twitter, o que tal vez tenga que usar un dispositivo diferente. Ese es un problema enorme, y es también una de las razones por las que creo que Twitter necesita a Apple mucho más de lo que Apple necesita a Twitter. Porque Apple tiene la distribución al alcance de su mano. De hecho, debo decir que me sorprendió bastante que Apple fuera uno de los mayores anunciantes de Twitter. Mientras tanto, esa especie de guerra críptica que le ha declarado a Apple continúa. Dinos qué quiere decir más cuando habla de una supresión de la libertad de expresión. Dijo en un tuit que los archivos de Twitter sobre la supresión de la libertad de expresión pronto se harán públicos a través de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, pero ciertamente está captando nuestro interés. Elon parece estar queriéndonos decir que ahora que está dentro de la empresa, y ha tenido tiempo de averiguar qué ha estado pasando con el código en el detrás de escena, va a dar a conocer lo que Twitter nos ha estado ocultando todo este tiempo. Y, por lo que personalmente puedo interpretar de esta situación, Elon podría salir a mostrar los tipos de tuits que tal vez eran relegados al fondo del algoritmo, o también los tipos de cuentas que fueron eliminadas, y que tal vez nunca vimos. Pero estas son solo especulaciones, porque Musk está creando ese dramatismo a propósito. Pero una vez más, lo que ha tratado de decir todo este tiempo, es que él es como una especie de abanderado de la libertad de expresión. Que va a hacer de Twitter la versión de libre expresión del servicio que la gente quiere que sea. Y que no ha podido ser porque tiene reglas sobre lo que se puede y no decir en la plataforma. Third, sabemos que el nuevo sistema de verificación llegará el viernes. ¿Qué ha dicho Musk? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, creo que hablamos sobre esto en Spaces el viernes cuando estuvimos allí. Pero dijo que va a haber una serie de insignias de diferentes colores. Al menos ese es el plan por ahora. No recuerdo bien los colores en este preciso momento. Pero por ahora se cree que tu cuenta tendrá una verificación de un color si eres un funcionario electo. Y podría tener otro color si eres una marca o si tienes una cuenta que representa a una empresa o a una persona individual. Pero esta idea no es nueva. Esto es algo que la gente dentro de Twitter ha estado pensando durante mucho tiempo antes de que apareciera Elon. Ya tenía esa idea de que debería haber diferentes tipos de etiquetas para diferentes cuentas, incluso una para bots. Se pensó que tal vez los bots deberían etiquetarse como tal, para que se sepa que se está interactuando con una cuenta automatizada. Ed, Caroline, como ya saben este plan de verificación ha cambiado casi a diario en las últimas dos semanas. Así que deberemos esperar hasta que se implemente. Pero a partir de ahora, parece ser que Musk está empezando a ser un poco más estratégico, ya que quizás no todos tengan tildes de color azul.